Invita a esas tóxicas, no me importa qué color de cuernito sea Oh my god, esto va a ser épico, papus Mira, pero si es la cachudo más quemada de TikTok Oye, eso es un insulto para mí Trajo el saquito de piña para que la defendiera Quiero preguntarles qué les pasa, ¿por qué se meten con ella? Mira, no es nuestra culpa que sea una manca y no sepa jugar, ¿ok? Si se mete a jugar, que aguante y soporte Ustedes son muy tóxicas, no deberían ser así con las personas Tienes razón lo que dice Karol, yo me voy a encargar de que ellas entiendan eso Pero a puros rojos ¿Y qué vas a hacer? ¿Nos vas a pedir pvp? Ni siquiera los akuras podrán agachar a buen contra nosotras Uy, sí, ya está muy creíble Tú tampoco podrás, suquito de piña Su cubo es que cierren el pico Voy, cariño Eh, que digas, sí, Karol Veamos qué tal estas tipas Uy, tendré que concentrarme Música, por favor ¿Qué mirá, bobo? Nada, nada pasa, bobo Nada pasa, nada pasa, bobo ¿Será que puedo con la katana? Bobo, aquí mirá, bobo Nada pasa, bobo Nada pasa Empieza la escopeta Nada, bobo Nada pasa, bobo Bueno, Leo Dijeron que no podría con ellas Pero creo que se equivocaron Esta rola está muy buena para pvp Tres a cero y se me está cerrando la zona Apúrate ¿Vamos? Buena, buena Solo me queda la otra Ay, no, soy un pendejo Típico de las cuernitos Ya tengo dado de baja una Me falta la otra Jugaré con mis armas Leo, Leo, Leo ¡Es mi venganza! Si yo fuera ustedes, chicas No me hubiera burlado de Karol Y quizás ella no juegue mucho Pero yo Juego tan confiado de mis habilidades Que hasta tiro con emote voy a hacer Y esto se vuelve muy sencillo Cuando has jugado tantos años como yo 5 a 1 No puedo creer que estas chicas Hayan podido con Karol Eso no me lo esperaba Pero tranquilos Estoy preparado para todas estas situaciones Yo voy a ganar Tápense los oídos Porque esto no van a poder ver Yo soy tan insano, gente Que hasta doy batalla fuera de zona Y aún así Los enemigos no pueden conmigo ¿Lo vieron? Genial Esta será la última ronda Ay no Pero que aburrido así Revive a tu amiga Les daré otra oportunidad Para que ataquen las dos a la vez Así esto es un poco más interesante Aunque eso signifique Más trabajo para mí Muy mal por ellas No aprovecharon la oportunidad que les di Pero ni modo Voy a tener que seguir con el juego O mejor dicho Darles una lección a estas chicas Después de esto No volverán a toxiquear a nadie nunca más Y antes de seguir con el video Déjame comentarte Sobre un nuevo juego gratuito Llamado Deep Side Club Un scroller lateral online de batalla En el que te unirás a un equipo Que se adapte a ti Y use habilidades y armas especiales Para crear un combate épico Verás que dentro de este magnífico juego Hay desde mazmorras Torres, saqueos Y grietas disponibles Para obtener equipamientos especiales Y atuendos únicos Como un dinosaurio Y lo mejor de todo Que están en español Incluso puedo ser una deidad real En el modo dios Pueden crear un mapa Las recompensas E incluso los monstruos Al ser un royer lateral Pueden disfrutarlo Hasta los que no son buenos En los FPS ¿What? Te invito a marcarlo En tu lista de deseados En Steam Para que seas de los primeros En jugar Deep Side Club Tan pronto salga En el link de la descripción Tienes el enlace directo Y espero verte bien pronto En el campo de batalla Pero si es la cuernitos Scar Es que me acaban de hacer Algo muy feo Y tengo ganas de llorar Tú solo dime Que te hicieron Nadie toca a mi cachuda ¿A qué voy a probar? Estaba jugando tranquila Cuando dos sakuras Me toxiquearon Y luego me invitaron Para decirme cosas Muy feas, Zuko ¡Yo estoy curioso! ¿Puedes invitarlos? Sí, pero tengo miedo No te preocupes, bebé Yo me encargo Miren, así es la cuenta Comprada esta Ay, la cuernita más fácil De todo Free Fire La pobrecita ¿Te das cuenta, Zuko? Primero la educación Buenas tardes, malparito Y en segundo ¿Cómo se atreven? ¡La carajo! Ahora tendrán que vérselas conmigo ¿Será este, mister amado? ¿De qué circo salió este payaso? Déjalo que siga contando chiste Muy divertido ¿En serio piensan Que esto es un chiste? Es muy gracioso ¿Piensas que debemos miedo o qué? Somos los Sakura más tóxicos Nadie nunca nos ha ganado Solo entendí que tu papá te abandonó Yo solo contra ustedes dos Voy a hacer que se arrepientan ¿Yo solo contra los dos? Estás demente Yo quiero lo que fuma este tipo Espero que al menos nos saque tres rondas, bot Espero que no te elimines Vamos, Zukito Yo sé que tú podrás vencerlos Ay, Zukito de piña Te voy a hacer pedazos Te vamos a mandar a llorar con tu mami Vamos con el otro El que dijo que me iba a mandar a llorar con mi mami Veamos si lo que tienes de tóxico También lo tienes de nivel A ver ese nivel Esto va por haberla toxiqueado Con todo, Zukito No importa los amarillos Eso es lo de menos Cielos Que macizo Por acá está Acá lo tengo Esfuérzate un poco más, Zuko Me falta el otro Debo enviarlo a dormir Ya deja de estar fallando, Zuko ¡Maldición! Estos dos ya me sacaron de quicio Acabaré con ellos Zuko, descárgala Ahora espera que venga Muy bien, muy bien Estamos jugando muy bien ¿Pero por qué abras la maleta? Zuko, pendejo Es que no pueden vencerme Y mis rojos A ver, Menso Ustedes dos tóxicos No van a ganarme Ay, no, 6 a 6 Luego dicen que es actuado Tiro con Emote Los botiquines del amigo Los botiquines Ya me curé, ya me curé Ah, riéndote Veamos si te sigues riendo Después de esto